Bienvenidas InuFans, tenemos un nuevo video de Anime vs Manga de Hanyo no Yashahime, esta vez para hablar del segundo capítulo del manga y sus diferencias con el anime. La verdad es que nuevamente hay muchísimas diferencias y curiosidades, pero voy a centrarme en las más importantes y luego voy a hacer una versión bastante ampliada en el blog otakupress.p. Recuerden ver el video anterior y suscribirse para más contenido de Yashahime. ¡Ahora sí, comencemos! Diferencia número 1. En el anime la mamá de Kagome sospecha que Moroja es su nieta, hasta le dice que le mande sus saludos si la ve. En el manga Sota le pregunta Moroja si conoce a Kagome e Inuyasha y ella estaba bastante bien informada de que ellos eran sus padres. Es así que la familia sabe que están emparentados y ya saben que Moroja se lleva la maleta de emergencias de la familia Higurashi, mientras que en el anime ella elige qué meter y le deja una gran deuda al tío Sota. En el manga la familia Higurashi se entera que Moroja no sabe dónde está su madre y eso obviamente debe haber dejado a todos muy preocupados. Diferencia número 2. Esto me dejó con la boca abierta y esta es una gran diferencia con el anime y realmente no me queda muy claro cómo van a explicarlo mejor luego. En el anime Setsuna crece junto a su hermana Towa hasta que se separan en el incendio y luego es llevada a la aldea de las Hanyo, pero ya cuando está grande regresa a la aldea de la anciana Kaede. Mientras tanto sabemos que Kagome dejó a Moroja con Hachi y este la dejó en la aldea donde sabemos que está su maestra quien es la que la crió y la formó. En el manga nos dicen que la anciana Kaede es la que crió a Moroja y Setsuna cuando ellas tenían unos 3 o 4 años aproximadamente y lo más loco es que descubren que su madre es Rin en pocos minutos mientras están comiendo. En el anime hemos esperado la verdad hasta la mitad de la serie o quizás hasta casi el final de la primera temporada para que nos reconfirmaran que Rin era la mamá de las gemelas. Y recién tenemos a las dos siendo conscientes de quién es Rin realmente en esta segunda temporada del anime. Hablando de su origen en el anime Moroja menciona que sospecha que el padre de las gemelas es Seisho Maru y luego lo confirma con el árbol de las edades. En el manga la anciana Kaede le contó muy bien la historia a Towa sobre su origen y sus padres además de su tía Kagome. De hecho esto fue lo más bonito del capítulo porque vimos momentos entre Kagome e Inuyasha que ya extrañaba un montón y también hay un toque cómico que tiene Towa cuando recuerda su infancia al descubrir su identidad como Hanyo que la verdad me mató de risa. Para cerrar esta diferencia relacionada al origen de las gemelas y de su niñez también vimos a Shippo cuando la anciana Kaede dijo que hay algunos yokai amables y encantadores y esto obviamente es lo único que tenemos de él y que se agradece por lo menos en el manga. Diferencia número 3. En el manga Moroja es mayor por unos meses que las gemelas y también parece que Kagome disfrutó un poco a su hija gracias a esto. Mientras tanto en el anime vemos que Kagome estaba embarazada de Moroja cuando nacieron las gemelas o sea Moroja es menor realmente por unos meses en el anime y ya saben que luego de que Kirinmaru despertara Kagome dejó a su hija con Hachi para salvarla. Diferencia número 4. En el manga Rico acompañó a Inuyasha a algún lado y todos huyeron incluyendo Moroja, Kagome, Rin y las gemelas. Recuerden que en el anime Seshomaru se llevó a las gemelas apenas nacieron para salvarlas y dejarlas en el bosque junto con Yaken y el plan era de que Rin las acompañara pero no todo salió como planeaban. En el manga Inuyasha supuestamente dijo de que este viaje no iba a durar más que un mes pero al final pasaron tres años y nadie regresaba. Por otro lado en el anime Kagome se encuentra primero con Riku y es él quien le menciona sobre el cometa Asiago y como Inuno Taisho y Kirinmaru acabaron con este fragmento que iba a caer en la tierra. Puede ser de que este evento también esté relacionado en el manga pero tendremos que esperar por el momento entonces sí la voy a considerar como una diferencia. Diferencia número 5. La anciana Kaede estaba súper preocupada por las niñas porque no regresaban ni sus padres tampoco pero el árbol de las edades con la apariencia de su hermana mayor Kikyo la animó a esperarlas. Esto no ocurre hasta el momento al menos en el anime y es el árbol también quien aparece pero no ante Kaede sino ante las Yashahime y esa vez en el anime no es que les dé una especie de predicción como lo que ocurre en el manga con la anciana Kaede sino más bien les pide que luchen contra Kirinmaru y luego contra su propio padre. Hablando del árbol de las edades tenemos otra escena medio cómica en la despedida de Moroha con su familia Higurashi y es que vemos a Kikyo esperando para que Moroha regrese a la era Sengoku pero en el anime vimos que Moroha negoció con el Nenokubi para que las dejara pasar ofreciendo sus perlas arco iris. Diferencia número 6. Esta vez vimos a la mariposa de los sueños y por el anime ya conocíamos que le quitaba el sueño a las personas eso lo deja súper claro la animación pero en el manga nos explican que también le quitaba las emociones y por esto Setsuna tenía una apariencia bastante inexpresiva además de que es hija de Seshomaru por supuesto. Ahora más bien en este último episodio del anime el amo bonito le quita la mariposa de los sueños a Setsuna así que descubriremos si quizás esta es una coincidencia o no o si quizás podamos descubrir algo más sobre la mariposa posteriormente y con esto ya podríamos descartar si esto es una diferencia o no con el manga. Y es así como terminamos la lista de diferencias anime versus manga que yo creo que son las principales de este segundo capítulo recuerden como pequeña observación que estoy tomando en cuenta traducciones de fans por lo que todavía no tenemos una traducción oficial directamente de la editorial que quizás podría ayudarnos a sacarnos de dudas sobre algunos otros temas pero aún así me parece que vale la pena que podamos revisar esta historia realmente me gusta algunas cosas del manga y me gustan muchas otras también del anime porque en mi opinión sería como si tuviéramos dos versiones de la misma historia como si hubiera más de una visión de esta y pues es bienvenido mientras sea Yashahime. Muchas gracias por llegar hasta aquí si les gustó el video recuerden compartirlo tenemos otros de Yashahime y solo si dejan comentarios y me gusta puedo descubrir si les encanta esta serie tanto como a mí. No se vayan a ir sin suscribirse a Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos!